Partiendo desde la iglesia matriz de Girón, tomando la dirección de circulación vehicular de la calle Antonio Flor, es decir, hacia el sur, avanzamos dos kilómetros por distintos terrenos. Adoquinado al inicio, lastre hasta las lagunas de oxigenación de las aguas servidas de Girón, en adelante camino a un transitable en vehículo y trocha abierta hasta llegar al cruce con el río Girón a la altura de Yuringualo. Aquí la semana anterior trascendió en redes sociales las imágenes de una persona atravesando de orilla a orilla sobre unos troncos que denotan no estar en buenas condiciones y peor aún, no garantizan el tránsito de personas, poniendo de manifiesto un alto peligro para quienes se atreven a hacerlo. Al otro lado del río es ya el sector de Tegapuz. Diego Pintado, morador del lugar manifiesta que empezaron los trabajos de arreglo del carretero y construcción del puente, pero han quedado ahí. Dice haber solicitado al municipio la terminación o al menos habilitar un puente peatonal que garantice la seguridad de las personas, pero manifiesta no haber recibido respuesta alguna desde hace más de dos meses. Acota que en épocas de invierno el problema se agudiza por el peligro que implica para todas las personas, en especial los niños. De su parte, el GAD municipal de Girón, en su cuenta de Facebook, publicó que solicita a los moradores de la prolongación de la calle Antonio Flor y usuarios de esta vía circular con precaución, ya que hay personas que cruzan el río en este sector y las condiciones climáticas han ocasionado que el caudal crezca, representando un gran riesgo. Ante ello, se ha procedido a colocar una cinta de peligro para prevenir incidentes. Dice el comunicado, como institución municipal hemos realizado la primera etapa que fue la rehabilitación de esta prolongación y la construcción de los estribos para un puente peatonal. Entendemos la necesidad del puente, por ello en los próximos días nos reuniremos con los moradores y beneficiarios para definir la segunda etapa que sería la colocación de vigas y entablado para el uso peatonal y conectar con el sector de Tegaput. Concluye el manifiesto. Un comentario del doctor Leonardo Delgado en la misma cuenta decía, Sería bueno que al menos visite y haga una inspección al menos un maestro albañil, ya que los señores ingenieros no pueden o no quieren, para que vean cómo están colocadas las piedras para los estribos del puente. De paso, señor alcalde, que se investigue quién ha botado toda esa cantidad de escombros producto de la remodelación de un local donde funcionaba cierta cooperativa de ahorro y crédito y que al momento da mal aspecto al lugar junto a los estribos concluyó, Urge la atención a estos sectores y una respuesta oportuna de la entidad responsable. Son muchos años de que el puente en el lugar está en malas condiciones. Se asegura que en fechas pasadas habría una víctima y no se debe esperar alguna otra desgracia para tomar las acciones inmediatas.